Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado teniendo en cuenta que estamos en pre-market, parece que vamos a abrir algunas compañías en verde ojalá que el mercado no nos esté haciendo trampa y el recurso del día empiece a retroceder nuevamente recordando que estamos en viernes y los viernes por lo regular el mercado tiende a retroceder así que cuidado, cautela, recomendación si estamos esperando o si ingresamos a una compañía hagámoslo con cuidado porque el movimiento hacia abajo podría continuar así que cautela, vamos a ir a revisar los índices como se encuentran hasta esta hora el más ganador es el Nasdaq, está la tecnológica 51 puntos arriba lo sigue el Dow Jones con 32 puntos, SP500 apenas 10 puntos arriba petróleo aumentando y el bono de 10 años retrocediendo a 1.72% recordando que este numerito es que estamos haciendo que esto del Nasdaq retroceda si el bono de 10 años aumenta acá tenemos problemas, sabemos que a las tecnológicas no les gusta ver esto porque ya se acerca un incremento en la tasa de intereses cuando esto está elevando es probable que se haga en marzo, es probable ha dicho la FED no significa que lo va a hacer ahí depende de muchos factores, que la economía esté más fuerte, que muchos empleos se estén llenando de todo eso va a depender y hoy día sale el número de desempleo a eso de las 8 de la mañana estar pendiente de ese numerito también que si sale por encima de lo normal o por debajo vamos a tener problemas, ok, por encima de lo esperado en que perjudica perjudica porque la FED le estamos mandando una señal de que todo se está arreglando de la economía se está haciendo más fuerte, ese es un indicio para ir subiendo la tasa de interés lo que nos conviene es que salga a niveles, a plano, a niveles que se espera un poquito más hacia abajo pero tampoco muy hacia abajo porque también el mercado lo podría tomar negativamente podríamos caer otra vez, ok, eso es, tenemos que salir equilibrados, no arriba, tan arriba ni tampoco tan abajo, equilibrados para que la onda siga moviéndose normal, ok no por encima porque la FED va a empezar a subir, a recortar más la compra de bonos y a querer incrementar la tasa de interés más antes de lo previsto es lo que no queremos, ok, por eso queremos que salga un número ahí plano eso es como noticia, como información, tomémoslo ahí, ok así que vamos rápidamente a los gráficos a ver qué está haciendo como siempre comenzamos acá hablando de BTC recordando que si te gusta este tipo de contenido te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu buen like que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este, ok BTC, ¿qué está haciendo? 42.203 en este momento ayer se hizo un video de emergencia, eso de las 11, casi 12 de la noche donde BTC casi vino a buscar los 40.000 dólares espero que ahí le hayas entrado a esos 40.200, 40.100 que lo vino a tocar, ok fue muy buena entrada, ya sabemos que estamos en zona de acumulación estamos pegando poquito a poquito porque no sabemos si va a venir a buscar los 40, los 39, 38 ahí estamos entrando por sí y por sí, ok así que las entraditas fueron muy buenas el día de ayer ¿dónde podemos ir a sacar ganancias? pues cuando se acerque a la 20, ya tú lo sabes a partir de los 46.000 dólares o si al fin BTC despierta y los juguemos nuevamente a buscar los voltas hay por lo menos los 52.000 dólares ¿por qué los 52.000 dólares? porque necesitamos posicionarnos sobre la 20 semanal, ok ahí a los 50.000, 51.000 dólares ahí tenemos que posicionarnos en ese rango para salir de este hoyo que estamos pero si lo vemos en la semanal hay rechazo en la 50, malísimo, ahí ok, así que cuidadito el precio podría aún seguir retrocediendo, ok bajista, ya sabemos que cuando se dio este cruce acá siempre BTC se ha ido con la 20 lo viste acá reventó la 50 hacia abajo y el precio se fue con la 20 lo mismo está pasando acá el precio va siguiendo a la 20 y lo puede ir empujando aún más hacia abajo así que hay que tener cuidado dos días, hemos visto tres días para ser exactos que hemos visto que cuando inicia la vela siempre las velas inician en la noche cierra a la 7 y empieza la otra a la 7, ok entonces hemos visto que la vela se va formando cada vez más abajo si tú te fijas esta es acción del precio cada vez lo va haciendo más abajo si la vela se forma ahora en la parte baja de esta podríamos venir a tocar hoy en la noche esos 40 mil dólares cuidado pendiente ¿qué va a suceder? no lo sabemos nada está escrito en piedra hoy podemos tener los 42 de aquí unas cuantas horas lo podemos tener a las 50 a esos 50 mil dólares incluso más arriba con BTC ha destronado cualquier análisis técnico que le hagamos porque ya lo ha hecho en el pasado, ok lo único que tenemos que estar haciendo vigilando el precio que cada vez que nos esté dando entrada entramos, ok por si se levanta ya sabemos si sigue cayendo seguimos incrementando nuestras posiciones pero siempre con cautela yo siempre lo he dicho nunca volviéndolos locos metiendo todo de una sola vez dejando margen, ok esto es para BTC aquí estamos en rango caída aún y bajista por ahora bajista, ok Ethereum ¿qué está haciendo? también bajista, ok lo tenemos 3.236 en este momento que podríamos entrar ahí aún tenemos entrada por debajo de la 200 con cuidado, despacio porque puede venir a acercarse otra vez a esos 3.127 zonas de entradas estamos en Ethereum también ¿dónde es nuestra próxima entrada? 2.960 ese es otro target que tenemos si lo rompe si rompe ese soporte pues nos vamos más abajo incrementando posiciones pero lento gradualmente no desbocándolo y metiendo todo de una sola vez porque no nos queremos quedar sin cash por si Ethereum nos da una mejor entrada ¿ok? ADA también nos dieron entrada el día de ayer ahí en acumulación a partir de los 1.19 excelente que podría entrar aquí a los 1.23 esperaría un poquito si tú no le has pegado que venga a buscar nuevamente esos 1.19 para incrementar posiciones 2.COY también nos dio entrada el día de ayer a esos 14 centavos ¿dónde sería nuestra próxima entrada? pues a los 13 12 si viene a buscarlo ¿ok? Chiba también nos dio esa entrada y aún la está dando a partir de los 29.42 ahí la segunda ya tú sabes queda por debajo de la 200 a partir de los 28.05 Sol ¿dónde la tenemos? Sol nos dio muy buena entrada pegadita ahí a la 200 muchachos esa fue muy buena reventó el 50 Figo ahí a esos 134 espero que le hayas pegado bajista también Sol cuidado porque Sol puede venir a romper la 200 que la estamos esperando a partir de los 115 si tú entraste ayer pegadita a la 200 tu próxima entrada vas a los 115 o más abajo ¿ok? Maná Maná no nos dio entrada esperaríamos más abajo que venga a buscar a partir de los 268 porque la entrada te la dio hace dos días ¿ok? también te la trajimos acá espero que hayas aprovechado acá no estamos haciendo en Maná al menos que tú vayas para largo y no te importa si Maná tiene ese retroceso nuevamente ¿ok? XRP ahí también a los 76 la tenemos dio ayer una pequeña entradita a los 73 a mí me gusta esto a los 71 pero a los 73 le pudimos pegar ayer y vamos hasta la 20 a sacar ganancias a partir de los 83 centavos ¿ok? Omi ¿qué está haciendo? ayer también dio una pequeña entradita acá a partir de los 51 91 recordando que te estoy dando los últimos dígitos ¿ok? ahí una vez venga a buscar el cruce de líneas móviles acá a partir de los 60 78 salimos de ahí ¿ok? ICP ICP no tiene entrada a mí me gusta esto más abajo a partir de los 23 son los 21 dólares ¿ok? DOT 25 la tenemos ayer nos dio una pequeña entrada a los 24 a mí me gustaría a los 23 ahí para poder entrar AVAT donde también esta nos dio una pequeña entrada a partir de los 86 la primera entrada la segunda la vez que le estábamos esperando a la 200 a partir de los 60 Litecoin también nos dio una pequeña entrada ahí a partir de los 125 ¿dónde vamos a sacar ganancia? a la 20 a partir de los 146 ¿ok? LINK esto no tiene entrada MATIC también ahí a las 50 dijimos que podíamos entrar con una pequeña posición y cayó por debajo de la misma a partir de esos 207 esa entradita fue buena ayer en MATIC ¿dónde vamos a sacar ganancia? pues cuando se venga a acercar a la 20 a los 235 si la revienta nos fuimos hasta los 259 ahí son zonas para salida de MATIC ¿ok? dejando el resto si te gusta pues hasta donde nos lleve el movimiento ¿ok? TETA dijimos que esperábamos que cayera un poquito más a partir de los 388 para poder entrar y OTA también nos dio una pequeña entrada ahí por debajo CARCIA acercándose a la parte baja del rango a los 109 ¿ok? me gustaría que viniera a buscar la parte baja de los 1 dólar a los 99 centavos TESOS ayer esperaríamos que cayera un poquito más dijimos a partir de los 392 es la entrada para TESOS AXS si nos dio muy buena entrada a partir de los 70 ese fue nuestro primer movimiento el segundo ya sabemos que va a partir de los 48 BIT también una pequeña entradita ahí por debajo del rango que está haciendo a partir de los 7 centavos donde vamos a sacar ganancias a la 20 o a la 50 a partir de los 9 centavos Luna también nos dio una pequeña entrada ahí por debajo de la 50 también se anunció que podíamos entrar a Luna a ese precio Algorand también pegadita a la 200 dijimos que podíamos entrar y podemos entrar ahorita ya esperaría un poquito más que se venga a acercar a la 200 por debajo de la misma a partir de los 1 42 para darle de nuevo San Azzan aún tiene entrada a partir de los 493 siempre con cuidado porque puede venir a acercarse a los 411 o los 311 si lo hace ahí entramos nuevamente Rose Rose no lo dio entrada a mí me gustaba la 50 a partir de los 32 no lo hizo NG en medio de una compresión entraríamos en la parte baja de la compresión que sería a partir de los 218 Block ahí si eso tiene entrada a los 4 centavos y sigue cayendo pues seguimos incrementando nuestra posición para largo plazo tremendo proyecto Gala aún tenemos entrada a partir de los 35 centavos y vamos hasta la 20 a los 43 o hasta los 52 centavos para sacar ganancias CRO ahí también tenemos entrada a los 48 cautela porque esto podría seguir retrocediendo puede venir a buscar los 37 centavos pero acá tenemos entrada aún en CRO esto es todo en cripto vamos a pasar a bolsa recordando que si te gusta este contenido te invitamos a suscribirte al canal y que lo compartas para que lleguemos a más personas y recordando que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para incrementar no significa que es una idea de inversión para ti no somos asesores financieros de nadie ni pretendemos serlo toma esto como una información para que tomes una decisión lo compares con lo que tú tienes si inviertes o no en cualquier activo financiero ok primera compañía que estamos vigilando va a ser Gainstor ayer dijimos que Gainstor tenía muy buena entrada que se viraba muy atractiva esos 124 que podíamos ir con una entrada de trading que esto no es para inversión no es para acumular sino que para hacer billete al instante ok entramos hoy podemos salir en el mismo día o el siguiente día y lo está haciendo porque está subiendo Gainstor el día de hoy porque ayer salió una noticia que se va a meter al mercado de los nft ok por eso estamos viendo que está levantando lo tenemos 153 si tú le metiste ayer a partir de los 122 124 sacando ganancia a partir de los 153 que puede seguir subiendo y vienes a buscar las 50 cuál es el problema pero tú ya tienes tu ganancia en la mano porque qué sucede la noticia sale en el curso del día toda la gente dice sacar su ganancia que se metió acá abajo así que nosotros tenemos que hacerlo también saquemos ganancia si lo metimos ayer la entradita que te trajimos ahí que fue muy bueno ok también estamos siguiendo muy de cerca humana las expectativas que tienen para el futuro para el siguiente no son buenas entonces la acción cayó demasiado para que cayera tanto por ciento tan castigada la acción estamos en precio de 2020 ok antes de la pandemia que tenemos ahorita estamos a muy precios para poder entrar si el día del gráfico no lo está mostrando sigue retrocediendo vas a tener mejores entradas apostando al rebote tremenda compañía humana para poder invertir ok así que ahí tienes de ayer cerramos a los 367 si sigue retrocediendo podemos meterlo apostando al rebote ok ayer cayó un 22% si sigue retrocediendo ahora te va a dar mejores entradas así que aprovechamos ahí humana tenemos entrada otro también que cayó por simpatía de humana fue esta nos gusta también vino a tocar la 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 50 fue ahí una pequeña entrada por debajo de la misma a partir de los 469 si hoy día lo viene a hacer nuevamente buscando la 50 ahí tenemos una pequeña entrada ok para largo plazo también tremenda compañía en seguros ok otra que presentó Ernie fue LEN ayer LEN C Corporation también cayó esto está metido en un rango desde hace tiempo desde marzo del año pasado de 2021 hasta hoy está metido en un rango pero estamos en la parte baja del rango presentó los números no fueron muy buenos no hay una expectativa de Wall Street y vimos que retrocedió hasta los 138 hoy día es probable que siga corrigiendo y pueda venir a buscar los 134 incluso más abajo ahí podríamos entrar aunque entrar en la parte baja del rango no estaría nada mal hasta la 20 sacar ganancias a los 150 ok recordando que esto siempre todas estas entradas que estamos haciendo muchachos que se les grave siempre pueden seguir retrocediendo por eso estamos entrando en todo con gestión de riesgo y con cautela no desbocándonos en toda posición que estamos metiéndonos recordando que el mercado está loco ultimadamente y debemos ser selectivos de donde estamos invirtiendo ok todas estas compañías que te estoy dando son buenas muy buenas y tarde o temprano si están cayendo como esta se van a recuperar ok algunas veces cuesta un poquito pero lo terminan haciendo así que invertamos en compañías de calidad en este momento y los trades que estamos haciendo como el que de game stop eso es para entrar y salir no es para acumular es solo para hacer dinero en el instante ok otras compañías en el sector inmobiliario que estuvieron cayendo y que están retrocediendo va a ser american tower corporation ok ayer vino a tocar por debajo de la 200 esos 257 si tú la cogiste allí excelente si sigue retrocediendo el día de hoy viene a buscar esos números tenemos entrada por debajo que a partir de los 252 tremenda compañía también ok va a ser CCI también esta tela trajimos ahí por debajo o pegadito a la 200 que dijimos que podíamos entrar una vez viniera a tocar a 200 lo hizo a partir de los 185 muy buena entrada incluso ayer mismo podíamos haber sacado ganancias a partir de los 192 siempre se aprovecha cuando estas compañías grandes caen a posibles rebotes ok ya te lo he dicho varias veces cuando una compañía caen cascadas y lo tarde o temprano que va a suceder siempre hemos dicho un rebote y nosotros vamos apostando a ese rebote que suceda ok salimos con buenos retornos ok otra va a ser en siempre en real estate sba communication este esperaría un poquito más que se acercara 200 para poder entrar a partir de los 339 que esperaría un poquito más en esta seguimos vamos a revisar también las que siempre estamos siguiendo apos si tiene entrada apos no lo está dando entrada yo esperaría las 50 a partir de los 264 acá son entradas técnicas ayer dijimos entradas técnicas a la 20 o por debajo de la 20 a partir de los 172 una entrada de Troy y una vez levante y venga a buscar los 180 o los 182 o el precio que tenemos los 200 sacando ganancias porque tarde o temprano que va a suceder que va a seguir retrocediendo venir a buscar la 20 otra vez o la 50 a mí me gusta ya la 50 a partir de 165 ok pero ahí podemos estar haciendo un trade por debajo de la 20 microsoft también nos dio muy buena entrada el día de ayer nosotros dijimos que podíamos entrar a partir de los 118 hacia abajo vino a buscar los 111 si tú la agarraste a 111 excelente si el día de hoy viene a buscar ese precio o los 310 ya sabemos que teníamos ahí en zonas de entrada 310 300 hasta de 318 hacia abajo dijimos que zona de entrada para microsoft espero que la 323 si tú le pegaste excelente y mismo hubieras podido sacar ganancia a partir de los 338 que tenemos entrada aún ahí a partir de 333 aquí es para los que van en largo lo que hacemos trade ya sabes que la estamos esperando por debajo de los 330 todo este rectángulo son zonas de entrada para nosotros que aprovechemos cada vez que lo toca amazon amazon aún se encuentra retrocediendo que hoy día se encuentra subiendo un poco pero ayer vino a tocar puntos bajos de los 3239 esos 3239 fue muy buena entrada cuidado porque aquí estaba un cruce bajista esto podría empujar el precio más hacia abajo acercarse a esos 3200 las entradas que estamos haciendo que son muy pequeñas ok si tenemos entrada aún en amazon ahí donde está y vamos hasta la 2386 saliendo pero teniendo en cuenta que amazon puede seguir retrocediendo por el cruce de líneas móviles bajistas que tenemos acá que puede hacer o presionar el precio más hacia abajo y venir a buscar esos 3200 e incluso los 3181 así que cautela todas las entradas con gestión de riesgo ahí en amazon ok en nefre también ayer trajimos una pequeña entrada acá por trade hicimos a 242 545 hasta la 200 para sacar ganancia a partir de los 564 dejando el resto por si viene a buscar la 20 esos 594 ayer fue una entrada de trading ahí ok si hoy día lo viene a retroceder nuevamente pues entraríamos otra vez despacio ok suave no mucho porque la acción está cara también ok seguimos vamos a revisar a google también google aún nos está dando entrada a partir de esos 2764 siempre con cuidado con cautela y gestión de riesgo porque puede venir a buscar los puntos bajos nuevamente esos 2737 pero entrada tenemos en google aún ok vamos a revisar el bnb también que ayer nos dio entrada pegadito a la 200 o por debajo de la 200 la tenemos a 161 aún tenemos entrada en airbnb si estamos pensando a mediano o largo de venir a buscar otra vez 255 o los 150 pero entrada tenés ahí aún con base también la estamos utilizando para hacer trade pero ayer ya entró casi en zona de acumulación ok ayer vino a buscar esos 225 ahí ya podíamos entrar para largo plazo aquí lo que estamos haciendo son entradas de trading la tenemos en este momento a los 233 que podríamos entrar y si con acompañar ok y si estamos hablando de criptomonedas siempre estamos vigilando muy de cerca a Riot ok 20 me gusta ahí toda esta de 20 hacia abajo muchachos para Río son zonas de compra sabiendo que BTC está abajo ok ojalá que cuando BTC despierte también esta lo haga Mara igual estamos entrando en Mara con cuidado siempre cautela la tenemos a 29 ayer vino a buscar los 27 si tú le pegaste ahí dijimos que estuviéramos vigilándola muy de cerca que si BTC cae también la va a acompañar 27 me gusta 27 26 25 son zonas de compra para Mara ok Micro strategy ya me gusta donde está muy atractiva micro strategy entradas también tenemos a partir de los 496 483 esas zonas entradas así que pila gatillo en mano esto es tremenda compañía que si BTC despierta también te va a dar muy buen retorno ok seguimos Snowflay también vamos a ver dónde la tenemos Snow en estos en este momento en el premarket la tenemos arriba de la 200 me hubiera gustado que le pegaras ayer pegadita y la 200 a partir de esos 287 para el rebote hasta la 20 a esos 333 sacando ganancia podríamos entrar ahí esperaría si el día de hoy retrocede un poquito acercándose a la 200 esos 291 podríamos entrar a Snow también ok CRM también vigilándola muy de cerca que nos ha estado dando muy buena entrada y aún la sigue dando a partir de los 230 aún tenemos entrada en CRM cuidado gestión de riesgo porque puede acercarse a esos 219 pero a partir de los 230 me gusta hasta la 200 para sacar ganancia recordando que el precio siempre tiende a buscar el cruce de líneas móviles para seguir cayendo podemos entrar acá donde vino ayer 226 230 y una vez venga a acercarse al cruce a esos 248 sacando ganancia porque el precio se puede retroceder otra vez ok seguimos vamos a ver Adobe también otra que nos está dando muy buena entrada Adobe la tenemos en este momento 516 aún tenemos entrada Adobe muy buena entrada mejor entrada que las que yo he hecho si estás metiéndote aquí ahorita ok 516 que puede seguir retrocediendo pero estamos esperando para hacer el otro movimiento a partir de los 487 ok Adobe tenemos entrada Nvidia también nos dio una entrada ayer muy buena espero que la hayas pegado ayer dijimos que la estábamos esperando a los 271 la vino a buscar ahí fue la entrada muy buena 271 pues nos vamos para largo plazo con Nvidia tremenda compañía ok hasta donde nos lleve el movimiento si baja incrementamos nuestras posiciones AMD también nos dio otra pequeña entrada ahí donde estábamos esperando casi a partir de los 231 siempre te dije 231 230 me gusta y vino a tocar los 232 si tú le pegaste excelente muy bueno nos vamos hasta las 50 hasta el cruce de líneas móviles a partir de los 142 o nos fuimos hasta los 151 para sacar ganancias o si la quieres llevar para largo plazo pues bueno cada vez vas a incrementar posiciones cada vez que cae recordando que tiene un fair value de 109 y las compañías tienden a buscar su fair value tarde o temprano ok ASML también nos dio muy buena entrada por debajo de la 200 buenísima entrada esa es la del día de ayer a partir de los 734 ayer mismo pudimos ver sacado ganancias a partir de los 763 que está haciendo ahora devolviéndose nuevamente la tenemos en el premarca 752 me gustaría que viniera a buscar otra vez la 200 744 para entrar otra vez si tú no decidiste entrar tremenda compañía tremendo monstruo en semiconductores ok a los semiconductores les hace falta mucho por crecer si seguimos retrocediendo donde sería nuestro punto de entrada otra vez a partir de los 711 pero acá pegadito los 200 por debajo los 200 son muy buenas entradas para esta compañía ok TSM por favor no vayas a quererte meter a TSM en estos momentos acá estamos sacando ganancias las entradas son pegaditas a las 50 diría yo a partir de los 119 o la 200 de los 116 ¿por qué? porque ya hicimos esas entradas a partir de los 114 y estas otras a partir de los 107 108 acá estamos sacando ganancias no estamos entrando por favor no entremos ahí ok por FOMO porque pensamos que nos va a dejar la acción no Tesla también te dio una entrada si tú querías entrar a Tesla ahí dijimos que podíamos entrar a partir de los 1036 y vino a tocar los 1021 ahí fue una entrada de trading hasta ya habías sacado ganancias a partir de los 1080 que está ahorita o si viene a buscar esos 1143 o los 1200 ok ahí entramos ayer a Tesla ok que te dimos en Tesla que aquí no entrábamos que esperáramos un retroceso no lo está haciendo hoy lo tienes hoy si puedes entrar pero la entrada fue el día de ayer que también se anunció acá ok estamos revisando también Rivian muchachos hemos dicho que hemos dicho con los IP2 que no sabemos hasta cuándo van a tocar fondos y es lo que pasó con Rivian el día de ayer espero que la haya acogido siempre hemos dicho Rivian es probable que venga a buscar los 80 70 69 dólares ayer vino a buscar los 77 70 casi los 74 75 62 muy buena entrada si tú le pegaste está ahí por rebote excelente que estarías haciendo ahora sacando ganancias o esperar que venga a tocar o acercarse a la 20 a partir de los 100 dólares pero ayer fue tremenda entrada en Rivian ese gran retroceso que tuve espero que hayas aprovechado ok Lucy también te lo advertimos que Lucy era probable que siguiera cayendo y que viniera a buscar nuevamente los 35 dólares ayer te dio entrada también a esos 35 incluso a los 34 espero que hayas aprovechado a Lucy tú que la estás siguiendo de cerca incrementar tus posiciones o comprar por primera vez zona de los 35 hacia abajo son zonas de compras para Lucy para nuestro primer movimiento el segundo sería a partir de los 28 pegadita y a los 200 por debajo de la misma que serían esos 23 dólares ok seguimos vamos a revisar Square también que ayer cayó muchísimo pero se recuperó un poquito ya casi el cierre del mercado ahorita la tenemos 143 si estamos pensando para algo tenemos entrado para ir haciendo Cosabre siempre con cautela porque esto podría venir a caer nuevamente los 137 135 incluso los 130 así que estamos actuando con cautela en Square ok a Fear también nos dio una entrada muy buena el día de ayer ya sabemos que estamos haciendo trade con esta acción que te dio entrada a partir de los 75 donde vamos a sacar ganancia a los 200 a partir de los 89 o a la 20 a los 98 para acumular ya tú sabes que van a partir de los 60 para abajo ok esas son zonas de acumulación acá son números para hacer trade ok Upstart también otra que estamos utilizando para hacer trade y ayer te dio una mejor entrada 118 que vino a tocar incluso los 115 si tú le pegaste los 115 excelente vamos hasta la 20 a sacar ganancia a los 148 ya a partir de acá ya es atractiva Upstart ok para hacer trading para acumular tú sabes que vamos a partir de los 79 80 dólares para esta compañía ok seguimos vamos a revisar Fastly también que está dando muy buena entrada para largo metaverso me gusta ok 31 77 cerramos el de ayer me gusta hasta la 20 para sacar ganancia a partir de los 36 o a las 50 a los 41 esto es para largo plazo bajista el precio aún puede seguir retrocediendo otra cosa que se me olvidó de decirte muchachos cuando estábamos hablando de Adobe Adobe también se está metiendo al mundo del metaverso ayer lo anunció ok así que pendiente con Adobe y Adobe ya sabes que la tenemos en muy buen precio para poder entrar ok metaverso así que ahí 517 tenés entrada aún en Adobe ya te lo dijimos ok a sacar ganancia hasta la 20 a los 569 ya que está metido en el metaverso pues nos vamos hasta donde el precio nos lleve pero acá estamos entrando muy buena entrada en Adobe ok Units otra que nos dio muy buena entrada metaverso también ya que estamos hablando de metaverso la tenemos 122 ahí tenemos entrada un pegadito a la 200 siempre cuidado porque puede venir a buscar otra vez 114 si tú le pegaste a los 114 ayer que también lo anunciamos que era probable que rompiera la 200 hacia abajo con más fuerza lo hizo ¿dónde vamos a sacar ganancia? pues a la 20 a partir de los 138 todas estas entradas que estemos dando han sido muy buenas recordando que el precio siempre puede seguir cayendo por eso estamos entrando gradualmente a estas compañías ok seguimos vamos a revisar ahora las las chinas como están en este momento BABA rompiendo 20 apoyó muy bueno lo hizo el día de ayer ahora la tenemos a 130 ves eso es lo que hemos dicho con BABA cuando esté abajo una buena compañía como esta es de darle muchacho démosle con todo ¿cuántas veces no te hemos traído a BABA? ahora ¿qué estaríamos haciendo aquí? vamos a esperar que venga a tocar la 50 para reducir posiciones o por lo menos sacar profit porque para nosotros para sacar mejor ganancia lo vamos hasta la 200 a esos 183 acercándose a Super Value que son los 188 BABA muy bueno por el momento NIO ayer te dio una pequeña entradita ayer a los 29 donde la tenemos a este momento la tenemos 29.63 aún tenemos esa pequeña entrada ya sabes que la vas a incrementar cuando vengas a buscar los 27 o los 26 ahí tenemos una pequeña entrada en NIO aún ok vamos a revisar también JD que también tenemos traído en buenas entradas a 63 fue la buena entrada JD ok JD esta 62 63 que está haciendo ahora sacando algo de ganancia por lo menos propio de los 68 si viene a buscar la 20 100% a esos 70 dólares ok aprovechemos PDD también donde la tenemos PDD 53 la entradita fue acá a partir de los 48 dijimos a la 20 a los 56 sacando ganancia o lo mismo hasta la 50 a estos 69 68 dólares ok si tenemos entrada aún en PDD si si estamos pensando en largo plazo y si no te vas de espalda si este precio sigue retrocediendo y viene a buscar los 45 dólares así que ahí está tenemos entrada en PDD aún ok RNG cayendo también esta la estamos utilizando para hacer trade podríamos pegarle a los 133 para un posible rebote si me gusta hasta la 20 a esos 187 saliendo o a las 50 213 cautela fer value la compañía son 382 pero esto puede seguir cayendo venir a acercarse a los 134 eso ya lo sabemos lo que estamos haciendo son entradas entramos salimos ok ya cuando venga recuerda que tiene tendencia bajista esto y puede venir a buscar los 134 siempre tener presente eso ok consta el hecho de un brand ayer presentó un número no llenó las expectativas de Godstreet vino a buscar la 20 no me gusta aún tocando la 20 me gusta que por lo menos viniera a tocar la 50 a partir de los 234 o la 200 a los 226 para poder entrar acá esto está demasiado extendida aún para mí ok CHPT estamos hablando de charging point donde la tenemos 17 me gusta los 17 para charging point para nuestra primera entrada 1746 tenemos entrada ahí ok pero en todos los movimientos que estamos haciendo ya tú sabes que tenemos gestión de riesgo y nunca metiendo todo de un solo la siguiente va a ser blind charging también 24 me gustaría que viniera a buscar otra vez los 23 pero a partir de los 24 no se ve nada mal hasta la 20 para sacar ganancias a partir de los 28 o las 50 a los 32 ok para largo plazo estas compañías podrían ser muy muy buenas ok moderna también retrocediendo el día de ayer muchísimo moderna la tenemos a 217 que podríamos pegarle ahí a un trade hasta la 20 podría ser 250 no se ve nada malo a la que esos 29 28 si tuvo buena la entrada ok si lo viene a buscar hoy día pues adelante un trade para acumular son a partir de los 159 entramos salimos una vez venga a buscar la 20 o el cruce de líneas móviles que a partir de los 170 pero si tú no quieres entrar en en humana directamente pero vamos al ETF que es el BBB ok ayer te dio una entrada muy buena estuvo cayendo con mucha fuerza también te la anunciamos acá cuando estuvo a esos 140 si no quieren entrar en humana directamente entras en el ETF que estas están todas las de biotecnología que tienen un market grande ok así que humana hasta aquí si quieres entrar en este ETF adelante ok seguimos vamos a revisar también en fast energy 153 me gusta y ojalá que le hubieras pegado acá casi por doble piso a partir de los 146 pero a partir de 153 no se ve nada mal si retrocede hoy día esos 149 148 sería mejor entrada para esta compañía también ok vamos a revisar palantir como le tenemos a palantir en este momento palantir 16.90 entrada también cautela gestión de riesgo porque esto es bajista y puede venir a buscar 15 14 dólares aquí cuidadito ok vejón mid muchachos ayer te dimos la entrada de vejón mid también que la estaban manipulando siempre te le hemos dicho que esta acción está siendo manipulada están apostando en contra de ella ayer entramos por doble piso acá a partir de los 57 sacando ganancia ayer los 67 10 dólares por acción a mí me gusta ok si sigue subiendo ahora pues lo vamos hasta las 50 esos 75 si retrocede nuevamente porque ya lo hizo ok el anuncio de que Keyence va a agregar pollos a base de plantas que son de esta compañía puede venir a retestear nuevamente los hizo eso subió tocó la 20 y regresó puede hacer lo mismo hoy día también venir a buscar creemos que rompió una falsa ruptura de la 20 para seguir cayendo y venir a buscar esos 59 si entre los 59 entramos nuevamente ok vigila a vejón mid otra vez el día de hoy a ver si nos da esa entrada zoom zoom está en zona de entrada ya tú lo sabes ya te lo hemos dicho a partir de los 178 para abajo son zonas de compra si tú le pegaste a partir de 172 sacando ganancias cuando se acerque a la 20 a partir de los 187 aprovechemos ok lo mismo con Roku Roku trailer que estamos haciendo y cayó por debajo de los 200 dólares también si le pegaste a los 193 donde vamos a sacar ganancias a partir de los 221 215 pero acá si tenemos entrada en Roku cautela gestión de riesgo porque también puede seguir retrocediendo aún más ok Lemonade otra que está muy atractiva esto es bajista esto puede seguir cayendo estamos entrando muy despacio cada vez que cae la tenemos a 35 muy buena entrada esto es para acumular para mediano plazo ok mediano plazo así que aprovechemos si sigue retrocediendo es probable que venga a acercarse a los 30 dólares así que cuidado Tattoo Chet ayer te dio una tremenda entrada si te gusta esta compañía y la estás vigilando muy de cerca espero que hayas aprovechado cuando vine a buscar los 13 te dije a mí me gusta los 13 esta compañía si yo quisiera invertir en ella a los 13.53 fue una muy buena entrada si ayer cerramos a los 14.48 aún se ve muy buena interesante ese precio para largo plazo pero es bajista tendencia bajista por el momento y puede venir a buscar los 13 incluso los 11 dólares pendiente ten presente eso también Teladoc también vigilándola muy de cerca la tenemos 82 se sienta en este momento Teladoc podría también seguir cayendo tenencia bajista venir a buscar esos 71 72 dólares cuidado con Teladoc ya sabemos esto porque levantó y está volviendo a precio nuevamente donde me gustaría mi Teladoc que viniera a buscar la parte baja de los 69 para poder entrar 69 me gusta para Teladoc ok porque estamos hablando de precios ahorita estamos en precios de 2020 ok 2019 acá 2018 estamos en precios de 2018 pero todo desde a partir de 2018 tuvo esta gran caída luego levantó 2019 hasta los 70 en el 2020 antes de llegar a lo que tenemos presente nosotros la enfermedad que tenemos tuvo ese levantón ok ya sabemos que ahí fue que se tuvo el boom porque nadie quería salir de la casa así es que ahorita estamos en precios de 2018 no estamos tan mal ok ahí a los 81 ya podríamos hacer una primera entrada la segunda va a partir de los 60 o 62 dólares ok si sigue retrocediendo Teladoc me gusta ahí donde está ya a partir de donde está Opendoor cayendo demasiado ayer bastante también muchachos Opendoor lo que les gusta Opendoor 11 dólares incluso vino a buscar casi los 10 dólares a mí me gustaría que viniera a buscar los 10.66 ok para poder entrar también información bajista cuidado con Opendoor porque puede seguir retrocediendo Roblox también ayer nos dio una tremenda entrada por debajo de la 200 también te la trajimos acá que le podíamos pegar un trade dijimos a partir de los 85 una vez venga a buscar la 20 sacamos ganancia a partir de los 99 dólares para acumular van a partir de los 71 ya lo sabemos acá son para hacer trade en Roblox esto ok Ixi muy buena entrada la de ayer también la que te dimos sacando espero que hayas sacado ganancias o estés sacando ganancias a partir de los 197 si tú le pegaste a los 184 si quieres esperar que venga a buscar la 200 a esos 206 dólares sacando ganancias por lo menos sacando Profi ok aprovechemos que podemos ingresar a Ixi ahorita me gusta me gusta a partir de los 196 hasta los 200 o hasta la 20 cuidado porque viene eminentemente un cruce bajista acá si la 20 cruce hacia abajo el precio ya tú sabes que va siguiendo siempre la 20 así que cuidado si tú entraste aquí sacando ganancias porque la vamos a esperar más abajo a Ixi ok Cintas otra compañía interesante muy buena que nos sigue dando entrada ok la tenemos en este momento en el pre-marker bueno el gráfico no lo está mostrando pero cerramos allá los 403 si viene cayendo más si viene por debajo de los 400 mejor entrada o se acerca a la 200 que sería una entrada muy buenísima ok a partir de esos 392 aquí tenemos una pequeña entrada aún pero la 200 siempre las 200 las entradas a la 200 son buenísimas ok Sofi los que les gusta Sofi muchachos vamos a ver donde la tenemos en este en el pre-marker la tenemos 1396 ayer te dio mejor entrada a partir de los 1304 si tú no le pegaste ahí aún tenemos una pequeña entradita ahí de los 13 cuidado porque también formación bajista se quiere formar si la 50 cruza la 200 este precio va a caer aún más ok así que cuidadito Robinhood también retrocediendo Robinhood apostando en contra de la compañía 1580 en este momento si seguimos así muchachos es probable que vengamos a acercarnos hasta los 11 dólares ok no hay data que nos diga eso no tenemos nada pero como va la acción del precio es probable que vengamos a tocar los 11 dólares así que los que estamos ahí no entran en pánico no entran en miedo siempre esta acción va a repuntar tarde o temprano ok ahorita porque están apostando en contra imagínate que un día la gente de Wall Street se le empiece a dar que quiera pompear esto y te pierdas ese reto que va a suceder no lo sabemos pero muchas cosas hemos visto en bolsa ok así que ahí estamos aprovechando 15 dólares primera entradita a los 11 si llega pues hacemos la siguiente ya que estamos así vamos a revisar ANC como como está ayer te dimos que dijimos que les gustaba a los 21 dólares ANC ok vino a tocarlo si los 21 dólares incluso los 20 dólares vino a acercarse ok un trade dijimos ok si entraste a los 21 vamos a sacar ganancia en estos a los 26 esto no es para acumular esto es para hacer trading recordemos Gain Stop Agency son para hacer trading no para acumular ok muchachos esto es todo por el momento nos vemos en la próxima que Diosito me los cuide cada uno de ustedes cuídense que tengan un estupendo fin de semana pasenla bien con sus familias con sus seres queridos disfruten del fin de semana pero siempre cuidándonos allá afuera ok que Diosito me los bendiga bye bye nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video